Primero. No, pero escúchame, va a ganar el sí, ¿eh? ¡187 millones! ¡Hostia puta! Esos son los puntos del canal. Ya, ya. Bueno, en verdad no se lo juegan. Se lo juegan. Sí, la verdad que tampoco se lo pabucho, pero bueno, está bien. La gente luego es solamente por insultarme. Bueno, va, Pedri, ¿eh? Vamos, ¿eh? La gente confía en ti. Tres, dos, uno… Ya. ¿Podrás adivinar quién es? Exacto, he estado alguna vez más rovista jugar a este. Tres, dos, Playquiz. ¿Sabes quién es este deportista? Dos de dos. De momento fácil, ¿no? Sí. Chicharito, este lo conoces tú, ¿no? Sí. ¡Gracias, Chicharo! Chat mod emoticoros, para que no te digan nada. Perisic. Bien. Cuatro de cuatro. O sea, Pedri, te veo… Podés hacer historia aquí, Pedri. Perisic. Darle me gusta al video y suscribirte al video para ver más contenido. Muy bien. Estamos bien, estamos bien. Sané. Herói Sané. Ahora solo pueden poner emoticoros. Para que no te chiven nada. ¿Sabes quién es este deportista? Chavales, podéis abrir el chat porque no lo miráis, no os preocupéis. Pueden poner lo que quieran. Giroud. Oh, sabéis mucho. O sea, me refiero… Sí. Te noto que va a ser bien. Phil Foden. Es que lo dices muy rápido, por eso te noto bien. Lo dices al momento. Lo veo convincente, ¿no? Eh, Jorginho. Pedri, ¿vas a hacer 100 de 100? No sé, no sé. ¿Sabes de quién se trata? Bien. Al momento es un nivel fácil, un nivel medio, pero es verdad que lo metes al momento. Yo con Jorginho no hubiera dudado. O el Pogba. Sí, con algunos dudo, eh. Es que el video es de hace dos años, eh. Verás alguna camiseta rara. Sí, Jorginho, Félix… Hostia, camiseta rara, eh. Este sí lo conozco. Este ahora tiene el track a mí. Camiseta… Chavales, este de hace dos años el vídeo. Mendy. Este tampoco está en el Chelsea, ya. Eduard Mendy, sí. Este está en Arabia, ¿no? Este ya se ha ido también, creo. Camiseta rara de Mendy. Hostia puta, ya ha fallado uno. Te lo paro, eh. Páralo, páralo. Te lo paro, Pedri. Solo puedes mirar aquí adelante. Este es el que marcó… Sí. … en la final. ¿Cómo se llamaba? Es el que marcó en la final, tío. No me acuerdo cómo se llamaba. Vavos, Pedri, eh. Vavos, Pedri, eh. ¿Cómo coño se llamaba? No me lo sé. ¿No? Primer fallo de Pedri. A lo verás. Gabriel Barbosa, Gabigol. Lo llamaban Gabigol, es verdad, tío. Va, Pedri, sigues ahí en la pelea. Va, venga, va. Este tiene otra camiseta también, eh. Esta camiseta rara también, eh. Ahí, ya no está ahí, eh. Neuer. ¿Neuer? Neuer o Black. Me dio un lapsus. Me dio un lapsus. Iván Rakitic. No coincidí con él. No, no. Este sabía cosas también. Neuer era el otro, ¿vale? Bernardo Silva. Top. Top. Me gusta mucho. Ha sonado mucho pa'l Barça. Me gusta mucho. Vaya, Luigi. Luigi Buffon. ¿En qué equipo está ahora Buffon? No se ha retirado ya. Parma, ¿no? Sigue ahí, creo. Luisito Suárez. Joder, en el Atlético de Madrid. ¡Qué recuerdos! Eso que solo han pasado dos años. Hablaba con Leo, ¿no? Hamsik. ¿Es ese en el Transsport? ¿Puede ser ese equipo? Creo que sí. Te suena, ¿no? Mbappé. Yo prefiero ni mencionarlo. Prefiero ni mencionarlo. Solo un fallo, llevas Pedri. Joshua Kimmich. Bien. Con nombre y apellido. Más rápido esto, eh. Mesut. En el Fenerbahce, Mítikish. Qué bueno era, Mesut. Fenerbahce, creo que es. Es que estos no los he parado. Parado, parado. Va, Pedri. Piensa, eh. Es que yo de Sudamérica no sé. Va, Pedri, tío. Va, eh. Vamos a decir un nombre, ¿no? Por tirar. A ver si lo es cierto. La selección lo sabes con él, ¿no? Sí, pero no sé cuál es. No lo conozco. Eh, Gabriel. ¿Cómo se llama? Gabriel. Paolo Guerrero, Pedri, mi tico de Perú, papá. Los de Perú me van a matar. Tío, le van a matar los de… Gente, los de Perú, por favor. No, ¿sabes lo que me pasó? Yo también fallé, Paolo Guerrero. Sí, ¿no? Sí, yo me acuerdo. Pero los peruanos te quieren igual. Gente de Perú, yo también lo fallé. Lo sentimos, chicos. Paolo Guerrero. Este es muy bueno, Paolo Guerrero. Dos fallos, Pedri. Ojo, eh. Donnarumma. Bien. Me están matando los de Sudamérica. Me están matando. Eh, Upamecano. Bien. Gente, a mí me pasó con Paolo Guerrero. Lo siento. Vayamos los dos encima. Este lo conozco, Frenkie. Este sí, ¿no? Frenkie y yo. Top. Ah. Jugando muy bueno. Soy peruano y culé, te quiero, Pedri. Este también, Andréas Cristián. Soy peruano y culé, te quiero, Pedri. Bien, bien, bien. Por si acaso. ¿Quién es este deportista? Ospina. Bien. ¿Lo acertaste? ¿Eh? ¿Lo acertaste? Sí, Ospina, sí. Esos colombianos, parceros. Jadon Sancho. Solo dos fallos llevas, ¿eh? Joder. Va. Me suena a su cara, tío. Piensa, Pedri. Yo ahora mismo no sé quién es. Tú tampoco sabes, ¿no? Pero si pienso, creo que lo saco. Me suena mucho, tío. Este… No lo sé. ¿Tú lo sacas? No. De hecho, he mirado el chat y tampoco. A ver. Ah, vale. Ahora ya sé quién es. Ah, Andréas Pereira, claro. Sí lo conozco. Tres fallos, Pedri. Te quedan dos más, ¿eh? ¿De quién se trata? Si me siguen poniendo jugadores que han jugado en el Barça, sigo acertando. ¿Me quedan? ¿Puedo fallar dos más? Sí. Páralo. Ah, este es Curtis Jones. ¡Bien! Bien. ¡Pedri, bien! Yo no sabía quién era Curtis. Yo no sabía quién era Curtis. ¡Rabiótos! Bien, bien, bien. ¿Curtis no te lo sabías? No, Curtis no. ¿A mí no sabía quién era Curtis? Ese joven, ese joven. Dembélé. ¡Wow! Me encanta, Usman. Dembélé. Rebelde. Rebeldía. Usman. Rebeldía. Ederson. Ederson. Páralo. ¿Este es Tami Abran? ¿O quién es? Pues Justo no doy. ¿Es Tami Abran? No. No sé quién decide. Tami Abran, sí. ¿O no es? No lo sé. Tengo dudas. Yo no, Pedri, tío. Yo no te puedo. Tami Abran. Ah, es Justo no doy, si lo dije. ¿Eso cuenta? ¿Eso cuenta cómo fallo? Bueno, sí, sí. Gente, ¿fallo o no? Me lo sabía, ¿eh? Ah, te lo sabías. ¿Por qué has dicho…? Cuatro fallo, cuatro fallo. No, no es fallo, es fallo, es fallo. Pedri, es fallo. Fallo, fallo, fallo. Lo has dicho, Justo no doy. Justo no doy. Sí, lo he dicho. Lo habías dicho. No, Tami Abran, no. Esa estaba en la Roma, creo, hace dos años. Tienes una. Para. Golobín, ¿no? Sí, Golobín. Golobín, Golobín. Bien, Pedri. Hostia, yo este… Este tampoco lo hubiese sacado, ¿eh? Yo este no lo saco, ¿eh? Yo también, ¿eh? Estoy segura que podrás completar este test. Buah. Páralo, páralo. Este sí que no… Yo sé quién es. ¿Tú sabes quién es? Sí. Creo que sé quién es, ¿eh? Creo que sé quién es. Que no sé ni dónde… Creo que sé quién es. Hostia, me suena mucho. Suena mucho. Es que… Estoy mirando el chat ahora mismo. Yo no sé quién es. ¿No sabes quién es? No. ¿No? ¿Nada? Moreno Martins. Martins. Marcelo Moreno Martins. Sí. Joder. Llevo cinco fallos ya. Pedri, no puedes fallar más, ¿eh? Voy a fallar, voy a perder. Si llevamos 43. Pedri, tienes que estar… Móame Sara. Bien, va. Vamos, Pedri, ando por el chat, tío. En el chat ha confiado por ti, va. No olvides comentarnos tu resultado. Darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal si le deseas más contenido. Vídeo antiguo. Grisci. Este deportista es… Está top ahora, ¿eh? Sí. Fantasía dando muchos puntos. Arturo. Arturo está mucho en el chat, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Podrás llegar a la pregunta bonus? Te veo bien, eh, Pedri. Bien, bien. Pero… Tienes que aguantar, ¿eh? Tengo que aguantar 50, eh. Trece. Son muchas, eh. Sin fallar. Putz o no doy, te ha matado. Putz o no doy, me ha matado. ¿Sabes quién es este deportista? Rashford. Mira, la gente confiando, ¿eh? Siguen confiando. Ya, este si no lo conoce nadie, Messi. Si este es el nivel, se puede. Joder, otro. No me jodas, Pedri, tío, va. No me jodas, Pedri, va. Tío, venezolano, la vino tinto, mano, tengo fe. Que yo de Sudamérica no veo fútbol, tío. Va, Pedri, va. Va, ese es muy bueno, además, tío. Este es muy, muy bueno. A ver, la cara me suena, pero… Va, Pedri, va, tío. Se parece a un jugador de mi pueblo, Mar Mascaren. Pero… Es bueno el jugador de tu pueblo, sí, ¿no? Se juega en Mallorca. Ah, en Mallorca. Ah, muy bien. Y, buah. Es que no tengo ni idea. ¿Te damos un comodín del chat? Venga, un comodín. Un comodín del chat, va. ¿Chad quién es? El Chuchi. ¿Lo llaman? Sí, pero… A ver. Pablo. Abrir el Sichero pone uno, ¿sabes? No, lo están leyendo por aquí, ¿no? Soteldo. Soteldo. Va, no tenía ni idea de quién era. ¿Tú lo sabías? Este sí lo sabía. Es que creo que lo hubiese sacado. Gabriel Sichero lo conoces, ¿no? Sí, Gabriel Sichero. Capitán de porcinos eterno. Gabriel Sichero. Este es Gnabry. Este es de porcinos. Habido el comodín del chat, chavales. Habido el comodín. Xavi Simons. Va. Este sabes quién es, ¿no? Sí, PSV ahora, ¿no? Voy subiendo, veo. Firmino. Sí, bien. Igualmente vas muy bien, ¿eh? Vas a sacar un sobresaliente. Pero Hudson-Odoi te mató. Jeremy Pino, tú. Bien, Jeremy Pino, tú. Es verdad. ¿Está en el Villarreal? Sí, lo que es. Tú el cruzao. Mira, otro cruzao. Ibrahimovic. Hostia, este es lo que era muy bueno. Pobrecito. Este lo que era era muy bueno, eh. ¿Sabes de quién se trata? Digo. Este acto que es bueno, eh. Rodri. Está muy bien ahora. Rodri está muy bien, eh. Carrasco. Con Bélgica. Con Bélgica. Está hecha a joder esta camiseta, eh. Tiago Silva. Buah, mítico Tiago Silva, eh. Buah. Sigue jugando, eh. Tiago Silva, eh. Bandai. Nunca me he enfrentado a Bandai. Nunca has jugado contra Bandai. Ni contra Tiago Silva, por favor. ¿Sabes quién es este… Radamel Falcao. ¡Oy! Tigre, te queremos. Radamel. No sé si se ha metido hoy. Creo que hasta punto de meter. Tibú. Tibú. Top. Otro cruzao. Han salido dos cruzaos ya, eh. Mané. Mané. En Arabia Saudí, ¿no? Muchos jugadores están en Arabia en salida. Sí. El Memo Choa. ¡Bien ahí, aguante México! ¡Bien ahí, Guillermo! Gareth Bale. ¡Oy! Cómo me gustaba Gareth. Sí, me gustaba mucho. Incomprendido, un incomprendido. Gabi. Bien, ¿no? Este sí no lo acierto. Pedri, está pa matarte. Todos los días con él. Alex Sánchez. Mítico también. ¡Niño maravilla! Me encanta, Alexis. Intenté que fichara por Porcinos. David Luiz, ¿no? David Luiz. Este no me gusta tanto. Mira, le han puesto la camiseta esa pa... Pa joder. A Kraf Hakimi. Arra, como decía Reguilón. Arra. Reguilón le llama Arra. A Sarraf. ¿Quién se trata? Otro en Arabia Saudí. Mucho, eh. Otro. Carvajal. Carvajal. Este no está en Arabia Saudí. Entre el comodín del público estamos subsistiendo. No quiero hablar muy alto, pero... Está en su prime, eh, Carvajal. El Lucho. Luis Díaz. Bien. Los colombianos te lo sabes todos, eh. Sí, tío. Veo que te cuesta más parte de Venezuela. Casemiro. Tom. Leyenda. Carlos Enrique, te queremos. Hablamos antes de... Carlos Enrique, te queremos. Ahora va otro. Otro cruzado. Madre mía. Madre mía, tú. Joder, Madrid. Con la del Borussia Dortmund, tú. Es raro. Se me hace raro. Se me hace raro ahora verlo así, eh. Diogo Jota. Este juega al FIFA, creo, competitivo. Sí, este sabe cosas, eh. Este sabe... Se me hace jugar. Pedri, vas muy bien, eh. Havertz. Pedri… Ojo, Hudson Odoi te va a matar, eh. Sí, tío, me va a matar. Hudson Odoi te va a matar, no me lo puedo creer. Heumin Song. Sí, bueno, Heumin. Toda la vida en el tótem, a mí se la pela, eh. Este sí está mi abro. Este está y mi abrame la Roma. ¿Qué me lo pone ahora? Ah, te mató, Hudson Odoi. Estás segura que podrás completar este juego. Si me llegaba a poner a Tam y Abran, hubiese adivinado… Claro. Estás en el límite ahora mismo, eh. Sí, sí, sí. Toni Kroos. Qué buena historia, Madrid. Es muy bueno, Toni. Desplazamiento. Muy bueno, Toni. ¿Sabes de quién se trata? Rafael Varane. Rafael Varane. Bien, bien. Creo que vivió un poco de Sergio Ramos. Pero estaba muy bien. Lewandowski. Todo el mundo dice eso. Era muy bueno, pero es Ramos. Sigue así, falta muy poco. Ramos. No me jodas, tío. ¿En serio? ¿En serio, tío? Coutinho. Filipe. Coincidí con él. El Barça ahí una pena, eh. Neymar. ¡Oh, guau! En el PSG, otro en Arabia. Ojalá lo hubiesen puesto en el santo. En el barco. En el barco. ¿Sabes quién es este deportista? Este es Correa. O sea, un momento. Llevas… Y este es Jiménez. Este es Jiménez. ¿Cuántos llevo? Llevas ahora mismo 83 de 89. Bien. 83 de 89. Sí, es verdad que ha fallado 6. El Comodín no valía, eh. Pero bueno, luego lo debatimos, chavales. ¡Ah! El chat robado, el chat robado. Eso no doy. Este… Paralo, paralo. Ah, eh… Mason Mount. No me puedo creer, Pedri, que te vayas a… Memphis Depay. No me lo puedo creer. Al final van a poner uno difícil, pa' que haga más. ¡No me jodas! Pedri… Salgo a la tele, mamá. Romelu Lukaku. Romelu. Al final… No me jodas, que te vas a quedar a una. Te van a matar los del chat, tío. Ansu Fati. Te van a matar, tío. No puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Sabes de quién se trata? El comandante en el United, tú. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Espérate, que te viene una jodida. Ibala… No me lo puedo creer, que te vas a quedar a una, tío. Ibala en la Juve. De Haller. Sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Sabes quién es este… Sterling… No me jodas, tío. Te vas a quedar a una, loco. Prefiero que ponga otro pa' equivocarme. Vinicius. Vinicius. Queda uno más. No me jodas. Esta pregunta es un bonus. ¿La podrás responder? Eh, si asierto este, ¿qué pasa? Este es de Paul. Este es de Paul. Este es de Paul. Ah, pues me he arrestado una, ¿no? Si lo sabes… Chavales, no me lo puedo creer. Ha acertado el bonus. El bonus lo ha acertado. Oye, echad un aplauso para Pedri, ¿eh? 95 de 101. Me han matado los de Sudamérica. Y Jucho no doy. Jucho no doy. Chavales, no me lo puedo creer. 95 de 101. ¡Cara!